Y es el rito que se escuche fuerte A ver, quiero escuchar un pinche rito periódico fuerte Que se escuche a San Miguel de Zacatecas A ver si es cierto, eh Y cuando escuchen ese tema A ver, ¿qué va? Mi gusto es Qué bonito que hacemos Ya de ambiente Yo todavía no lo pego Porque no me invita el cabrón A se ver a hacer Hijo de esta secreta Me tenejé un chico en el polio Acabá que no puedo pasar para allá Esa es la puerta Me voy a bailar eso Como me copo marquitos de la fereza ¡Ahí lo va! ¡Arriba de Zacatecas! Y el de cada uno me hace al pariente Y el delomita Que les suba al pariente Felicidades Felicidades Y quiero gritar Solamente yo siempre lo voy a olvidar Y 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 yo siempre lo voy a olvidar ¡Gracias! 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 ¡Y por su aire! ¡Los ellos los van, compadre! ¡Para toda la gracia! ¡Aldense haciendo! ¡Hay una gracia que hace mucho gusto para toda la gente que nos está acompañando! Y desde que es la carrera, hasta la perfecta, compadre, se sirven de poner con las artísticas, que vienen de las artísticas, ¡Adiós, amigos, compadre! A toda la gente que está durando, la gente bonita, la gente, ¡Adiós, viejo! ¿Me vas a decirlo? ¡Hoy tiempo de yo, y somos el osito, ¿no hay gente? ¡Adiós, viejo! ¡Hoy tiempo de yo, y somos los mismos! ¡Hoy, muchachos! ¡Hoy tiempo de yo, y bajo la corte, la presencia! Que venía en su banda conquistadora de fonde grupo, y hoy, el dedito Cereza, Cateca y todos vienen a sus cámaras, quiero que este video, les voy a enseñar a las dos sociales, con el tambor de mi tamborero, mi coca Kike, de Cereza Cateca técnico, a mi coca Panchito, en el lado, se puede ver, vamos, pero te puedo bailar, porque justamente hoy, aquí estamos, directamente de Cereza Cateca, México, para toda la gente de Andercer, para toda la gente, que viene de diferentes lugares, a mi coca Jorge, Jorge de la Oña de la Oma, Jorge, Jorge de la Oma, Jorge de la Oma, Jorge de la Oma, por acá Panchito, a la gente que está acá atrás, un saludo bien especial, arriba la peneciera y todo México entero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!